Amigos de Historias de Fútbol, tenemos hoy un invitado que nos va a platicar de todas sus andanzas y sus experiencias y sus anécdotas porque todos los futbolistas tenemos anécdotas o no leonoldo vanegas extremo pero nos va a decir extremo actualmente que juega en montesú es mi compañero en el campo pero nos va a platicar este holo como lo hicimos con un afecto cuando empezaste a cuando empezaste a pegarle al balón bueno en realidad tengo toda mi vida me ha gustado el balón pero mis inicios fueron en los que te diré en los años 90 más o menos pero si siempre me ha gustado este estar estar activo con el balón cuál fue la primer posición he jugado todas las posiciones he jugado defensa he jugado medio he jugado extremo la única posición que si en realidad no se me da de la portería digo no soy un gran jugador pero me desempeño bien en donde me ponen en una de esas bueno estaría estaría más complicado eso sí tienes razón oye dime tu familia que te dice que vengas a jugar fútbol bueno me apoyan además tenemos que explicarle a los amigos que lo están viendo de historias de fútbol que la tiene tengo 64 años y bien vividos cuántas ligas por cuántas ligas has pasado o sea ligas son una infinidad de ligas pero las más reconocidas por decir aquí son la española la inter clubes liga española inter clubes y ahorita que estamos aquí con montesur en la en la rama como le llaman diamante en la rama diamante y en mi trabajo igual o sea jugamos también entre semana también jugamos entre semana si no es igual si no más que es este es la liga petrolera es de pemex está en las capozalcos y hoy muy conocida es el campo de ahí del benavides se llama deportivo benavides y también jugamos a mi primer liga fue en miliani donde está ahora el panteón jardines del recuerdo ahí había una liga de jesuitas baja y tenía 12 años fue mi primer liga no se me olvida pero la petrolera le tengo grandes recuerdos está el deportivo reinosa que también es que tienen buenas canchas aunque son de tierra y todo ahora ya las arreglaron pero antes era tierra están los de la tabacalera equivale a tierra o sea mi vida se ha hecho en campos de todo tipo pasto lo que sea cuando te gusta el fútbol o juegas donde te inviten inclusive hasta este terminas de jugar un partido y te invitan otro más porque porque te apasiona el fútbol oye entonces tú eres de los que desayunan fútbol come fútbol y soñamos con el fútbol oye platícanos porque seguro tienes por ahí alguna anécdota este alguna anécdota una historia así que sea que digan ay sea chusca o sea importante no sé qué recuerdas así que ya se recuerda que tiene uno bonito de fútbol pues son son viajes que luego este te invitan en los pueblitos te invitan a jugar y son anécdotas son bonitas te invitan a jugar te invitan te pagan todo este te invitan de comer en los pueblitos son anécdotas bonitas que hasta la fecha se siguen haciendo ahorita con montesur oye bien aquí en liga de amantes te ha tocado conocer a muchos jugadores y jugar contra ellos profesionales no aquí y en otros lados también porque te diré que hay en este en la española hace poquito te acuerdas que se hizo el homenaje a este cómo se llama el del toluca a este compañero que este se le hizo un homenaje este se me olvidaba su nombre pero como él hay muchos hay en el este la petrolera romero reyes y jesús romero reyes fue seleccionado sí y una una muy buena persona ajá y ahí en el benavides pues estaba el este como se llama este cuate había varios varios jugadores que este que eran profesionales y llegaron a jugar ahí al benavides entre ellos era el vida domad vida domad y él había otro que inclusive nos entrenó ahí en este no sé si lo escuché pero no no me llegó a tocar estamos aquí te enrolas con mucho mucho jugadores profesional aquí en esta liga en estos torneos y así anécdotas pues es que hay tantas que no te no te podía mencionar una sola y a todas les tienes cariño a todas tus anécdotas qué pasa cuando se da un domingo que no hay partido se suspende se suspende o que acaba el campeonato pues no es un domingo igual no es igual extrañas aunque tú es familiar sigue siendo familiar pero extrañas esas las canchas extrañas nuestra vida del futbolista es el son las canchas y tú lo sabes ese es nuestro mundo nuestra vida ¿y ahí tu familia qué te dice? pues está de acuerdo conmigo también le gusta o sea participa conmigo como porra como afición eso ese es otro aliciente ¿no? sí claro que sí no somos un futbolista profesional pero damos nuestra vida en la cancha pero aquí vienen hasta tus nietos mis nietos sí vienen los nietos vienen mi hija viene mi mis nietos y mi hija también luego me acompañan también madre oye y si por ejemplo este termina un partido y pierde el equipo donde juegas hay un tercer tiempo ¿verdad? claro que sí en el tercer tiempo ya se olvidó la la derrota sí se olvida ya se olvidó todo y y uno sigue sonriendo y disfrutando del juego claro que así debe de ser o sea para esto hay triunfos hay derrotas y se viven las dos cosas la derrota se disfruta y el triunfo con más razón pero casi siempre por lo regular venimos a ganar salimos a ganar no siempre se da pero a eso venimos a ganar oye y ahí en el famoso tercer tiempo luego surgen unos verdaderos este cantantes o sea de esos este expertos en la bohemia ¿no? ah claro además ponen ambiente ¿no? y es parte es parte del fútbol también o sea como dices tú el tercer tiempo se disfruta el convivio con los compañeros con los amigos todo ya se acabó de jugar vamos a disfrutar ahora de los amigos de los compañeros de la familia y amigos que nos están viendo en historias de fútbol ustedes no lo saben pero Polo Vanegas y su familia este son tan de buen talante y de buen ambiente que además este se ponen de acuerdo junto con otras familias y se arma la comilona ¿si o no? claro que sí entonces tu esposa tu señora esposa prepara este algún guijado y las esposas de otros compañeros también preparan un guijado y este y ese se comparte acá después de los coños de este claro ves son parte del equipo la familia es parte del equipo entonces de esa manera en la convivencia sigue siendo porra lo que sea pero sigue siendo parte del equipo todos ellos pues muchas gracias Polo Vanegas extremo izquierdo o derecho porque a mi me consta que de los dos lados lo hace bien bien difícil que te quiten el balón y tienes este arranque tienes poder en tus piernas y de repente pues no te veremos volando pero también te los llevas y cumple la función de un extremo que es estar fácil nos adaptamos a las circunstancias algo que sí quiero decir este al amigo que me está haciendo el reportaje tengo una estima muy alta para él lo aprecio demasiado y también reconozco su fútbol su clase es un buen jugador como extremo como delantero que su verdadera posición es un amigo para mí que palabras tan agradables y te las aprecio mucho Polo la entrevista es contigo gracias por ese buen talante por tu generosidad y gracias por el fútbol que nos regalas también en las canchas cada domingo gracias amigo por esa entrevista gracias y y y y y Gracias por ver el video.